Ya que estamos en los últimos lugares en Latinoamérica en términos de educación, bajo el lema de la educación es responsabilidad de todos los paraguayos iniciar esta semana contacto con todos los autores sociales del país. Llámese científicos, gente del CONACYP, Universidad Nacional, Educación Superior, jóvenes, padres de familia, docentes y toda sociedad civil organizada a nivel país. Tenemos la experiencia anterior con el tema del FONACYP, donde hemos presentado un informe de que los fondos del FONACYP deben administrar los padres de familia con los directores porque se están dilapidando los fondos. Hoy estamos preparando un plan que vamos a poner a consideración de todos los autores sociales, que es un plan que hemos preparado, este de desarrollo educativo del país, y lo vamos a hacer en todas las cabeceras departamentales, vuelvo a repetir, con todos los autores políticos que deben involucrarse en la educación paraguaya para la reforma de la reforma educativa, valga la redundancia, porque estamos cansados los directores de improvisaciones en términos de malla curricular, improvisaciones en términos de capacitación, improvisaciones en términos de ministro, etc. Entonces, hoy estamos anunciando ante la comunidad educativa del país que el Sindicato Nacional de Directores promoverá un gran conversatorio nacional con todos los autores sociales, a fin de buscar una medicina, por decirlo de alguna forma, que nos cure de este cáncer que estamos teniendo en la educación paraguaya y que nos ubican en los penúltimos lugares. Nosotros creemos que vamos a llegar a conclusiones válidas que no se han hecho, eso lo voy a recalcar porque yo soy un actor hace 30 años de la educación paraguaya, no se ha hecho con los actores principales de la sociedad. No puede ser que hoy los jóvenes no estén dando recetas de una mayor inversión. Nunca se le consultó a los jóvenes. No puede ser que hoy no le convenzamos a los padres que si ellos no se involucran en la educación de sus hijos, esto no va a servir de nada.